Diego Torres López ¿Qué opina de su vivienda digna? Pues magnífico, gracias a Dios que nos han echado la mano los jefes de lo alto pues precisamente, hoy donde depende estoy muy contento con mi familia, mi esposa y tres niñas que tengo en la escuela y ellos siempre estamos viviendo la vida de los que nos conocen pues nos conocen como pobres pues precisamente trabajando en el campo a mi edad en los años ¿Qué le manda decir a nuestro presidente municipal? Pues le doy las muchas gracias y me siento bastante contento agradecido por los milagros que nos ha dado con estas casitas pues eso es lo que le agradezco bastante a nuestro presidente de la república y estoy muy contento y qué bueno que estuviera cerca para verlo cerquita pero no tuvimos distanciados esto